Buenas noches, soy Luis Chaten, bienvenidos a Conectados. Quiero comenzar el programa enviando un mensaje de solidaridad, de acompañamiento. Un mensaje cargado con una pena profunda hacia el pueblo chino. Nicolás Maduro cumple 48 horas en el gigante asiático y las consecuencias de su presencia en la región han sido devastadoras. En apenas dos días, la producción de lumpias y guantón, hervidos o fritos, ha caído en un 50%. ¿A dónde ha ido a parar ese 50%? Correcto, a la barriga del dictador conguero. El arroz con pollo y los camarones, que antes de llegar Nicolás a China, eran un arroz especial, ahora ya no es especial. Así, misteriosamente, dejó de serlo. Ayer era especial y hoy ya no lo es. Y lo que probablemente sea una de las escenas más tristes que hayamos visto en lo que va de año. Un ministro chino suplicando que Maduro regrese a Venezuela. Por lo que más quieran, lléveselo. Háblale Chávez todo el día, todo el tiempo. No presta atención a las reuniones. Se lo va a los cubiertos. Se lo va a los cubiertos. Ahí está, muy bien. Estamos con ustedes, hermanos chinos. Estamos con ustedes. Mientras, en España, acusan al presidente Pedro Sánchez de haber cometido plagio en su tesis doctoral. La tenemos. Esta es la tesis de Pedro Sánchez. Es un documento muy codiciado que lleva oculto seis años, desde que se doctoró en noviembre de 2012. Y ahora sabemos por qué estaba oculto. Ahora sabemos por qué Pedro Sánchez siempre se ha negado a entregarla. Para que los periodistas y cualquier ciudadano pudiera verla. No me digas, no me digas, no me digas, yo, 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 yo. Déjeme adivinar. Tipió las palabras sin acento. Las hojas estaban manchadas en las esquinas con marcas de dedos impregnados con restos de hechitos. El tutor de Pedro Sánchez fue Lucas Rincón. ¡Ay, le encanta esconder los documentos! Todavía nos debe la renuncia firmada de Chávez. Entonces... Y sabemos, ahora sabemos el motivo real por lo que Pedro Sánchez siempre la ha ocultado y es que está llena de plagios. Contiene plagios a otros autores, como el que está en las páginas 285 y 286, en el que copia un párrafo literal a dos profesores de la Universidad Carlos III de un artículo publicado años antes. Bueno, 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 alguna cita por aquí, alguna cita por allá, todo el mundo hace ese tipo de cosas. ¿O es que ustedes pensaban que ese montón de libros que entrega Maduro de verdad contiene su memoria y cuenta? Son una compilación de cuentos como La Caperucita Roja, Los Viajes de Gulliver y el cancionero completo de Bad Bunny. Pero volviendo a España. La tesis tiene un cúmulo de irregularidades y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, va a tener que explicarlas. ¡Ay, caray! Escándalo a la vista. Este parece otro trabajo para... Jorge Rodríguez, alias 800, empastelador de empasteladores. Los españoles se están inquietando con el presunto plagio de la tesis de grado del presidente Sánchez. Debemos actuar rápido. Anunciemos la inmediata salida de circulación del billete de 100 euros. Los españoles tendrán 48 horas para depositarlos en los bancos. ¡Alto! No en todos los bancos. Solo en los bancos de Madrid. Así tendrán que desplazarse hasta la capital. El caos será total. Amarren a las vías del tren a Boris y Zaguirre. El tren se va a detener para no aplastarlo y nadie llegará a realizar los depósitos a tiempo. Pero hay más. Llamen a la reina Leticia. Pídanle que le haga el fojo a la reina Sofía a la salida de un acto público. Eso pondrá a los españoles a hablar por semanas y nos dará tiempo de recuperar la tesis de... ¡Wow! Increíble. Lo tienen todo muy bien pensado. El presidente español lo niega todo. Pedro Sánchez responde a las críticas. A través de Twitter, el presidente del gobierno afirma que es rotundamente falso que su tesis doctoral sea un plagio, como afirman algunos medios de comunicación. De esto, resuelta la controversia. Muy bien. Justo. Por un momento pensé que era cierto, que la había plagiado y todo aquello y que había... Yo había citado a mis vecinos en mi casa al salir del programa para discutir el tema hasta tempranas horas de la madrugada. Me andé a comprar refrescos, sándwiches. Bueno, supongo que cambiaremos al tema de las acusaciones de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU sobre Diosdado. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nicky Halley, acusó abiertamente a Diosdado Cabello de ser el cabecilla de una gran red de narcotráfico que opera desde Venezuela y lavar dinero robado en la gestión pública. No presenta, como todos sus antecesores, ni una pruebita. Pero ni la más mínima señal de prueba. Lamento reconocerlo, pero Diosdado se parece a mí. En lugar de ver las series capítulo por capítulo, siempre las adelanto para ver el final. Pero bueno, es cierto, y en eso apoyamos a Cabello. Todos queremos ver las pruebas. Vamos, muchachos. ¡Queremos ver las pruebas! ¡Queremos ver las pruebas! ¡Queremos! Bueno, ok, está bien esto. A lo mejor no queremos. Eso es. Mire, para cerrar el tema de la tesis de Pedro Sánchez. Lo que le tengo que decir es que la tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSE. Y usted está, por supuesto que lo está. Y fórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, si no, no se preocupen. Vayan al portal, en la página web de David Bisbal. Buscan en su tesis de grado, que a su vez es un plagio de la tesis de grado de Pedro Sánchez. Bien, amigos, continúa la gira. El número de show de stand-up se llama Nuevamente. Las fechas las ven en pantalla. Nos vemos muy pronto. Esto va a ser en Santiago. No, Santiago no. Santiago. Santiago de Domingo. Imagínate tú. Es una mezcla de Chile con República Dominicana. Santo Domingo, 29 de septiembre. Salt Lake City, 5 de octubre. Houston, 3 de octubre. Panamá, 31 de octubre. Oye, ahí me está faltando Austin. Austin, Texas, que también la abrimos hace poco. Ahí está, hasta el final. Aventura. ¿Cuándo? 3. Uy, te parece una prueba para la vista mía. Creo que voy a tener que cambiar la fórmula. 3 de noviembre. Ajá. Austin, Texas. 13 de diciembre. Nos vemos muy pronto nuevamente. Voy a saludar a las personas que me acompañan por Instagram a esta hora. A ver quiénes están por acá. Nat Amontas. Saludos, saludos para ti también. Monique Nanes. Monique, beso para ti, Monique. Saludos, Luis. Karit Palma. Un beso, Karit. ¿Cómo estás? Dice, solo lo escucho, Raizcar. Ahí está la imagen. Mira, aquí estoy. Aquí estoy. Ese soy yo. Ahí está. Ajá. También te faltó nombrar Punta Cana. Punta Cana. Por supuesto, Punta Cana. Joel. Saludos a Joel. Alex. Buenas noches. Omar Montenegro. Bueno, y a todas las personas que me acompañan noche tras noche, entre semana, muchas gracias por hacerlo en esta transmisión de Conectados. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios. Esto se llama Noxo Studios. Nos encontramos en Miami. Y es una producción de Ángela Furión para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con la cantautora y compositora guatemalteca Gaby Moreno, fantástica cantante. Y con la pareja de youtubers Solvi Hernández y Luis Ribeiro. No se retiren. Seguimos conectados. Como en la sala de mi casa. Acá, en Saofe y Toyota. Regresamos a Conectados. Bueno, muy bien. Hoy es día viernes y ya estoy junto a mis invitados. Bueno, hoy tengo doble tanda de invitados. Me encuentro con Solvi Hernández y Luis Ribeiro. Bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Muchas gracias. ¿Cómo les va? Son youtubers. Somos youtubers, sí, sí, sí. ¿Qué cosa es esa, no? De ser youtuber. Es verdad. Pero suena, suena. Yo sé que suena un poquito ligero a veces, pero creo que también es un parte de nuestra misión que la gente se dé cuenta que lleva mucho trabajo. Pero claro que lo lleva, ¿no? Y hay youtubers de todo tipo. Sí. Para todas las edades, además. Para todas las profesiones. Para todos los gustos. Lo que pasa es que, digamos que el término youtuber como que se lo ha apoderado de esa gente que anda con los videojuegos. Ok. Que además ganan millones de dólares los odios por andar jugando. Es el sueño cuando yo estaba pequeño. Lo mío era jugar a Atari o Pac-Man y tal. Y jamás pensé que podría ganar ni cinco dólares jugando eso. Imagínate que puedas ganar dinero jugando. Mira, viven en Londres. Vivimos en Londres, sí. ¿Se conocieron allá en Londres? Nos conocimos en Londres hace casi cuatro años. Yo me mudé allá a estudiar inglés principalmente. Y apenas llegué, conocí a Luis. Y bueno. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue hace casi cuatro años. Cuatro años. ¿El tiempo que le llevamos a crecer la barba? ¿Tenía barba? ¿Lo conociste con barba, sin barba? No, con barba. ¿Ya con barba? Ya, ya. Tengo ocho años. ¿Tienes ocho años con la barba? Sí, sí. Qué barba. Oye, esa barba es difícil de mantener, ¿cierto? Sí, es como animal. ¿Es como un animal? Es como animal. Sí, es mascota. Como la cola de un topo. Exacto. ¿No? Pero, ¿y alguna vez has tenido un altercado que hayas dicho, ¡Ay, la guata hay que cortar! No, no, no. Nunca, nunca. ¿Un bubble gum, chicle, nada? Nunca, nunca. Gracias a Dios. Nunca. Dios te la proteja, si es cuerpo. Sí, sí. Miren, hábleme de cómo surgió la idea de hacer el canal de YouTube. Bueno, principalmente porque la vida en Londres es súper acelerada. Y nosotros, un matrimonio joven, se nos estaba haciendo difícil tener tiempo juntos. O sea, tiempo libre, tiempo de hacer algo, un hobby, algo que nos uniera un poquito más, ¿no? Y así es como surgió la idea, porque ya teníamos como que esas ganas de hacer algún proyecto online. Y dijimos, vámonos por YouTube. Y vamos a crear una plataforma allí. Y, bueno, principalmente se trata, pues, de la vida en pareja y nuestras experiencias. Un poco compartimos allí lo que nos sucede a nosotros, que pensamos que le sucede a mucha gente también. Claro. Y es bueno tener un lugar para encontrarse y poder compartir. Exacto, compartir. Ahora, ¿tu profesión? ¿Tú estudiaste periodismo? Sí, yo soy periodista. Eres periodista. ¿Y en tu caso? Yo soy fisioterapeuta. Fisioterapeuta. Sí. Ajá. Y tienes además un negocio de una clínica. Sí, tengo clínica en Londres, centro de Londres, y practico fisioterapia. Fisioterapia. Y, obviamente, el que edita sabe que eso lleva mucho tiempo. Así que sí. Bueno, estamos... Por eso el canal es el momento y el lugar donde como que... Unimos. ¿Sabes? Nos divertimos, estamos juntos en ese momento. Han hecho... Bueno, vamos a recordar cómo se llama el canal para la gente que está viendo. Se llama Luis y Solvi. Así, Luis a lo latino. Luis y Solvi. ¿Es I o el and? Es Y. De pequeña y es Y. Ah, es con and. Sí. Es con and. Pero no importa si colocas Luis y Solvi, igual te apareces. ¿Cuántos viewers, cuántos seguidores tienen hoy día? Seguidores tenemos casi 16 mil ahora. Y, bueno, nada. Ha levantado muchísimo. Este año nos ha ido muy bien, gracias a Dios. ¿A partir de qué clip consideran ustedes que todo esto ha estado callando? Palabras venezolanas. Definitivamente. Palabras venezolanas. Sí, la verdad es que... Porque tú te has puesto a explicarle a él cómo hablar español. Porque él ha mostrado mucho interés en aprender español. ¡Qué bueno! Y tú vas a explicar por qué. ¡Qué bueno! Disculpa que te interrumpa. Porque es que conozco parejas donde... Especialmente donde él es anglo, habla inglés. Sí, sí. Y ella habla en español. Y él no hace el menor esfuerzo por hablar en español. Que además es el idioma de la familia, de los amigos de... O sea, cada vez que yo me encuentro con alguien que está interesado en compenetrarse, se lo celebro. Porque es un gesto muy bonito. Es que eso es algo muy común. Que cuando una pareja o amigos, hay alguien que habla inglés y la otra persona habla español, siempre es el que habla español el que tiene que aprender inglés. Porque sí. Sí. Y por qué no, el que habla inglés aprende un poquito de español. O sea, creo que todos, ¿sabes? Claro. Y bueno, él ha mostrado mucho interés en aprender español. Y yo dije, bueno... Pero has aprendido bastante, ¿cierto? Sí. Con ayuda de Solvi. Sí, sí. Y muchos errores. Y errores. Pero además el portugués tiene... Más portugués ayuda. Tiene esa facilidad. Y un poquito portugués. Spanglish. Claro, eso. Spanglish. Spanglish. ¿Y qué tal los comentarios sobre el clip que pusieron? Bueno, la verdad es que colocamos ahí unas palabras a Luis para que las adivinara y para que me dijera lo que él pensaba que esas palabras significaban. Ajá. Como por ejemplo, esmollejate. O esmollejate. Por ahí me dijeron unos malacuchos. Me disculpa. La mala pronunciación. Y bueno, eso fue un vacilón porque a Luis le costó muchísimo. Sí. Amuñuñar. Amuñuñar. ¿Qué es amuñuñar? Amuñuñar. No, no, no. Amuñuñar es cuando una pareja. No, no. No, 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 no. Bueno, puede ser independiente. Puede amuñuñarte con tu pareja. Sí. Amuñuñar es ropa. Ropa amuñuñar en un canto. Arrugas. Arrugado. Arrugado. Cuando algo está amuñuñado. También la ropa sucia la amuñuñas a veces. Exacto. Ese fue el ejemplo que yo le di. Es la ropa sucia. Arrejuntar será la que tú estabas diciendo. Bueno, ya vamos a regresar. Aquí ha conectado. Amuñuñados. Muy bien. Regresamos a Correctados. Bien, mis invitados de hoy, Solvi Hernández y Luis Ribeiro. Recuerden que ellos son youtubers y tienen una página en internet, bueno, que está teniendo un éxito fantástico, que es Solvi y Luis. O Luis y Solvi. Luis y Solvi. Luis y Solvi. Sí. ¿Y por qué? ¿Cómo cogieron eso? Fíjate tú. No hubo discusión. No hubo nada. Fue natural. ¿Es una cuestión de sonoridad? Sí. A mí me parece que, nos parece que son a mejor Luis y Solvi en lugar de Solvi y Luis. Ahora, ¿quién escoge los temas que están trabajando juntos? ¿Cómo los planifican? Bueno. ¿Cómo es la producción? Sí, entre los dos. Entre los dos escogemos los temas, lo que nos parece que podría estar bien y sobre todo lo que se alinea a nuestra experiencia. Una cosa que nos gusta hacer es solo compartir aquello de lo que sabemos o que hemos experimentado. No queremos estar compartiendo cosas por las que no hemos pasado para que sea, ¿sabes? Más real. Sí. Pero solo cogemos el tema y no lo discutimos antes de grabar. Todo sucede en cámara. Todo sucede en cámara. Porque es la única manera en como hemos encontrado que sea lo más espontáneo, más natural y que, bueno, la gente... Y luego es editar, editar. Exacto. Sí, sí, sí. Que luego también el formato de YouTube permite ese coge de... Sin mucho... Claro. Sí, exacto. La gente no lo está criticando. Ay, pero mira con cortarlo ahí. Es parte del lenguaje. Te cuento que me costó al principio acostumbrarme a eso porque yo quería que todo quedara perfecto. Y yo decía, ¿cómo voy a cortar algo así? Pero, claro, de tanto ver otros canales y dije, no, este es el estilo y está bien. Es aceptado en esta plataforma. Entonces, ok. Pero me costó al principio cortarlo así como que... Y además que hay unos que han hecho en inglés que están subtitulados al español. Sí. Todos los videos que están en inglés tienen subtítulos en español. Sí. Sí. ¿Con qué frecuencia están publicando? Publicamos todos los miércoles y domingos en YouTube. No necesariamente en... ¿Es un apartamento? ¿El apartamento de ustedes es donde graban? Sí, un apartamento, sí. Ajá. Sí, grabamos en el apartamento el 90% de las veces. Pero muchas veces cuando viajamos hacemos travel vlogs, que son videos del viaje y pues mostramos los paisajes y los lugares a donde vamos, las cosas que hacemos. Y eso les gusta bastante a la gente también. Sí, sí. Estaban en carro. En el carro, sí. Vi que tienen como un video principal colgado, un viaje que hicieron a... Ah, St. Bart's. Ah, St. Bart's, por Dios. Sí, sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Eso fue hace varios meses. Hace como... A Nailon, ¿no? Sí, sí, fue hace varios meses. Pero nos encantó, ¿verdad? ¿Fueron de vacaciones? ¿En plan de vacaciones? Sí, sí. Fuimos a visitar a un amigo de Luis, específicamente. Y también a aniversario. Ah, sí, sí. Era nuestro segundo aniversario. Ah, qué bueno. O sea, aprovechamos y... Ahora me di cuenta, por uno que trabaja en esta cuestión del video también, que estás constantemente grabando. De todo el tiempo están dando... O sea, está muy bien documentado, ¿no? Está bien nutrido de imágenes, está bien contada la historia. Gracias. Entonces, te pregunto, cuando llegas a casa de tu amigo, le adviertes que ustedes están en este plan de reality show. Ok, ese es un tema. O sea, la gente no hace así como que, ponme un blur, que esta es mi secretaria. Ese es un tema, ¿verdad? Es delicado porque no a todas las personas les gusta tener una cámara en su cara, y eso es normal y es aceptable. Pero cuando vamos de viaje con amigos, les decimos, ¿está bien que grabemos? Y si no, y si no quieren salir en el blog, no salen. O sea, grabamos siempre a nosotros dos y mostrarles a las personas con las que estamos. Pero la verdad es que somos afortunados, ¿sí? Nuestros amigos... Sí, permiten. Sí. Les siguen. Nos dejan. Y los míos, ¿ustedes tienen más amistades que hablan en inglés o más amistades que hablan en español? Inglés. Inglés. Más en inglés. Sí. Inglés, portugués y español, de todo. Pero sí, inglés bastante porque obviamente vivimos en Londres. Claro. Y los temas, ¿no sienten que al vivir ustedes dos se les agotan? ¿Cómo hacen para que sigan apareciendo cosas interesantes que ustedes mismos puedan desarrollar? Sí, bueno, los temas... El tema es que yo pienso que nunca se van a agotar porque nosotros básicamente estamos documentando nuestra vida. Y uno nunca deja de experimentar y pasar por cosas. Nosotros somos un matrimonio joven, pero nos ha tocado pasar por momentos bastante fuertes. ¿Y los han documentado también? Difíciles. Sí. O han decidido, oye, esta parte, yo no quiero que me vean llorar. Bueno, nosotros tenemos un video que es muy fuerte y no es la intención de bajar el tono de la cosa ni nada. Pero sí, nosotros compartimos mi experiencia con el cáncer en nuestro canal. ¿Tú sufriste de cáncer? Sí. Y bueno, eso fue, obviamente, lo compartimos después. Entonces, hicimos un video, pero tomamos la decisión de hacerlo para crear un poco de conciencia y porque esta fundación en Londres nos acogió como imagen para que nosotros fuésemos voceros de la prevención del cáncer de cervical. Qué bueno. Del cervical. Claro. Y bueno, nos pareció una oportunidad como para enviar un mensaje a la gente que es dependiente. Eso es muy bonito porque, fíjate, mi esposa y yo, mi familia, nosotros, mi hijo más pequeño nació con algo que llaman síndrome de West. Y nosotros, mi esposa, se documentó tremendamente a través de las redes de cómo superar esto, cómo ayudar al niño. Gracias a Dios, hoy día está muy bien. Bueno, disculpa que te interrumpa, yo te admiro muchísimo y yo lo he visto crecer a los dos. Muchas gracias. Por las redes, los he visto crecer. Pero fíjate que ella siempre quiso compartir nuestra historia, igual como tú, con toda la gente que pudiera para buscar ayudar a la gente que no tuviera información así como nosotros la recibimos. Y hace una semana hizo un primer live streaming donde conversó con la doctora que nos ayudó para el proceso de fertilidad que tuvimos nosotros con los dos niños. Y no sabe la cantidad de gente que se metió ahí y pudo conversar y preguntar cosas. O sea, que entiendo que esta experiencia de ustedes puede ir más allá, por supuesto, en todo lo bueno que ustedes pueden compartir y en esta experiencia tan personal tuya. Y una alarma, ¿no? Para que la gente tome conciencia de las cosas que se pueden hacer para prevenir y no llegar a un cierto punto tan grave y tan fatal. Entonces, por eso fue que obviamente sí, quisimos hacerlo y dijimos, sí, vamos, está bien, no importa. No es fácil compartir algo así, pero si va a ayudar a otras personas creo que más que necesario. Claro, claro, es importantísimo. Oye, muchas gracias por venir, Sol y Luis, ¿verdad? Y los felicito porque está muy divertido el canal. Yo esta tarde me he divertido mucho viendo los capítulos. Qué bueno. Y lo que están haciendo aquí en los Estados Unidos va a formar parte de su historia. Estamos grabando pequeños espacios para mostrarle detrás cámara a nuestra Luzofam, que es como llamamos a nuestra familia en YouTube. Bueno, menciónanos, por favor. Claro. Menciónanos. Por supuesto. Muchas gracias por venir. Gracias a ti. Y que pasen un resto del viaje fantástico. Muchísimas gracias a ti. Bueno, ya regresamos a Conectados. Bueno, ya regresamos a Conectados. 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 sola, dejé a mi familia y empecé a abrirme paso solita saqué dos discos de manera independiente ¿Te formaste musicalmente en Los Ángeles o en Guatemala? Yo diría que en Los Ángeles venía cantando desde pequeña pero cuando llegué a Los Ángeles empecé a ser un poquito más receptiva a todo lo que estaba a mi alrededor, los distintos tipos de música música que no había escuchado yo estando en Guatemala, no había sido expuesta a un sinfín de géneros que ahora son parte de mi esencia ¿Cómo quiénes? Por ejemplo, me fascina el bluegrass que realmente es un género que no es de Los Ángeles es un género que viene de Kentucky Tennessee ¿Ese era el tu salada? La mandolina, el banjo ¿Tocas el banjo? No, no toco el banjo Es complicado tocar el banjo, ¿verdad? Es bien complicado, sí pero bueno, ese es por darte un ejemplo me encanta el folk la música country pero vieja como Johnny Cash Patsy Cline me fascina también Willy Nelson y música afroamericana Ahora, leí que a ver, en internet hay toneladas de información tuya pero hay algo que te relaciona ¿Tuviste alguna presentación con Bono? ¿En un lugar donde estaba Bono? Sí Sí, hubo una oportunidad que me salió de ir a Dublín, a Irlanda a cantar a un concierto que fue para celebrar el 50 aniversario de Amnistía Internacional y entonces allí estaba él también y los dos paramos en el escenario cantando juntos un tema un tema de Bob Dylan Imagínate Estuvo bien bonita esa vez Por favor Sí Fue increíble Cuéntame ¿Comenzaste también en Los Ángeles cantando en inglés, cantando en español? No, empecé en inglés Me gustaba tanto toda esta música como el blues, el jazz, el soul que desde chiquita pues como que sentía un poquito más auténtico el escribir en español perdón el escribir en inglés esta música y sí siempre que me decían no, tienes que escribir en español pues decía yo no, no, todavía no como que no estaba lista y hasta fueron como siete años que pasó hasta que dije ok Pero esta canción que acabas de tocar suena perfectamente en nuestro idioma Sí fue un momento en el que dije ok voy a intentarlo y si suena honesto si suena algo real pues continuaré haciéndolo y la gente la verdad es que reaccionó muy bien con las O sea que yo tengo yo tengo un trauma un trauma de mi niñez y es el intento que hizo Bon Jovi ¿Recuerdas a Bon Jovi cantarte? Sí de cantar Bed of Roses en español en español ¿Tú alguna vez escuchaste esa versión? Sí Mira, se me erizan todos los nada más acordarme se me eriza el cuello así ya regresamos para borrar esto de mi mente aquí a Connect Out La Cama de Rosas 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 Por el horario Yo le pedía una canción Ay, no, esta hora yo a esta hora esta hora y ahora estoy disfrutando tanto hacer esto de noche ¿Esta canción es tu día también? Sí, esta es mía también de ese disco De él mismo Ajá Oye, has recibido un galardón a ver, el premio de John Lennon Soundwriting Sí, el John Lennon Soundwriting Contest hace, uf ya hace 12 años y y ahora formo parte del jurado ¡Wow! Sí ¿Y cómo califica la gente para digo, los músicos para este premio? Pues primero hay 12 categorías Oye, el premio que lleve el nombre John Lennon por el amor de Dios o sea, puede ser más importante Sí Hay 12 categorías ahí está la categoría de blues, de jazz categoría latina esa fue la que yo gané al principio es por votaciones del público de la gente La misma gente propone los nombres y eso va a votación Al principio de la primera ronda creo que hay un hay gente dentro de de esa organización que escoge pues quienes llegan a la primera ronda luego la gente el público vota y luego cuando ya llegan a los a los últimos dos de cada categoría entonces nos mandan a nosotros esas perdón esas canciones las tenemos que escuchar y a nosotros decidimos somos más o menos como 10 12 ¿Cuántas canciones tienes que escuchar como jurado? Me toca escuchar 24 canciones ya solo es el final 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 Ah bueno está bien 24 canciones yo estoy pensando a ver en qué tiempo escucho uno 24 canciones bueno en un vuelo entre los ángeles y Miami puedes escuchar 24 canciones sin ningún problema y hoy día compones más en inglés o en español la verdad que en los dos en los dos me sale igual es como que alguna vez estuve con la guitarra y estoy tarareando algo y me sale una palabra en inglés entonces digo ok voy a terminar esta canción en inglés y al día siguiente lo mismo me pasa en español y siente que el Spanglish es algo a ver funciona igual es igualmente romántico es igualmente triste es igualmente alegre poder llevar a la gente de un idioma al otro en una misma canción en una misma canción bueno tengo tengo dos canciones en donde paro cantando en inglés y en español y lo hice por no sé como para darle hasta un hasta cierto punto como un toque cómico porque es como que empiezo a cantarla en inglés y luego me paso el español y hay claro cuando estoy en Estados Unidos cantando esos temas pues la gente igual lo disfruta aunque no entienda el español o sea verdad pero para mí siempre es muy importante que la gente sepa que soy una artista bilingüe y vuelves con frecuencia a Guatemala sí bastante bastante llego tal vez unas 3 o 4 veces al año ah pero no es muy lejos tampoco de Los Ángeles no no queda más cerca que Nueva York ah claro sí los vuelos son 4 horas por supuesto oye y en esta labor de reconstrucción que están haciendo que repito está bonita por el tema del volcán en Guatemala a qué alturas van cuánto necesitan para cubrir la meta que se hayan puesto ay Dios esto va para largo la verdad es que no no te puedo dar exactamente esos datos pero yo solo sé que y lo que yo estoy haciendo es una mínima parte de una gran gran labor que están haciendo de estas fundaciones como lo es Fundación Adentro hubo un video de Ricardo donde aparece Ricardo como con unas familias hablando en unos lotes de casas exacto él ya fue estuvo con las familias pues afectadas las familias a quienes se les van a dar los terrenos las casas ajá y por ahora van a empezar con 10 casas y pues es de ir es de ir poco a poco es de ir creciendo no se puede ir o sea de la noche a la mañana ok aquí están 300 casas hay que y entre todos estamos haciendo lo que podemos apoyando de nuestra parte y además supongo que el apoyo latinoamericano para con la causa también debe ser muy bonito por ejemplo vienes acá a Miami y tendrás público de todas partes de Latinoamérica sí sí van a venir va a venir gente de Guatemala obviamente pero sí qué lindo que se sumen de todas partes del mundo y que podamos ayudar yo sé que si a mí me invitaran a ser parte de un concierto de algo para apoyar a otro país que lo necesita lo haría la comunidad guatemalteca en los Estados Unidos es grande sí sí sumamente grande en Los Ángeles son muchos muchísimos creo que es en donde más guatemaltecos hay en Estados Unidos ¿cómo te afecta vivir en este mundo de la música urbana? pues no me afecta porque no estoy en eso ¿te escuchaste el tema de la calocha? ¿perdón? ¿escuchaste el tema de la calocha? no bueno tú eres la única persona esta semana a la que no lo va a hacer la maldad no se lo pongas por favor no se lo pongas no se lo pongas no lo merece es un artista de verdad pero después te lo voy a poner para que salgas de aquí te acuerdas de mí por menos el resto del día ok no te lo pregunto porque además en el tema de las radios de las emisoras la difusión de la música urbana está como que copando muchos espacios sí y restando pocos para otro género es un momento complicado es un poco complicado pero creo que ya los artistas sabemos que hay un público para todo y tal vez el género en el que yo me manejo este llega a un público un poco más reducido pero pero pues de verdad que yo no le veo ningún problema porque para mí no hay ningún problema cantarle a diez, cien personas o si en algún momento se puede más qué lindo pero no estoy en eso como te decía o sea no 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 hago música ¿cómo te lo explico? no hago música para vender hago música porque me nace del alma porque es algo que me llena y si la gente conecta con eso eso ya es un plus y es una gran bendición pero sí y no estoy al tanto porque yo escucho mucha música vieja colecciono vinilos no sé cómo lo llaman en Guatemala pero nosotros en Venezuela lo llamamos pico pico la aguja el tocadiscos ¿cómo lo llaman ustedes allá? vinilos vinilos sí a la máquina que lo pone vinilos ah tocadiscos tocadiscos sí 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 eso maldita torre de Babel maldita torre de Babel esto la música vieja es fantástica por el amor de Dios sí maravillosa o sea tiene me encanta descubrir nueva música vieja uff claro eso es lo más lindo ahorita ahorita estoy escuchando mucho a la Lupe ajá ajá fascina y más en ese formato la historia de la Lupe además y la fuerza de la Lupe para interpretar una cosa una cosa increíble de locos increíble mira oye pero qué bonito que hayas escogido el tipo de música que tú interpretas es la música que yo oigo porque es una música que me baja yo sé yo yo soy muy hyper te relaja sí pero no me pone lento sino que me armoniza te balancea me balancea qué lindo exactamente y bueno pues me gusta mucho lo que has hecho vamos a recordar entonces que el concierto de ella va a ser mañana viernes mañana pues vengan desde las 7 de la noche va a estar Tommy Torres Amaury Gutiérrez Lena Gaviria y en el lugar se llama 1306 que es realmente la dirección del lugar que es 1306 North Miami Avenue North Miami Avenue con el tema digital y con las redes sociales y todo esto te has metido en esa piscina o sí o hay gente que no se le acerca a ti te gusta bueno sí sí y no por ejemplo ahorita el Twitter ya lo cerré ya no aguanté ¿por qué? lo usaba más que todo para ponerme al tanto de las noticias y de verdad que me deprimía todos los días era algo malo malo dije ya prefieres no saber pues prefiero saber pero no estar como que todo el tiempo era como muy adictivo y estar todo el tiempo viendo noticias y fue fácil el proceso de desintoxicación sí de Twitter sí o sea lograste un día más ya no lo usó más y no lo usaste lo quité y ya ahorita solo estoy en Instagram yo lloraría por meses de verdad de verdad me deprimiría adelgazaría o me pondría gordísimo comiendo bombones de chocolate no lo sé no la verdad que ya ya no me importó pero quedaste con qué con Instagram con Instagram ajá ahí soy Gaby guión bajo moreno bueno un gustazo conocerte Gaby igual muchas gracias por venir muchas gracias y a usted ya será hasta el lunes chau